¡Suscríbete! No le pare, shari, ven y cali, dale, dale, como solo tu lo sai, como solo tu lo sai. No le pare, shari, ven y cali, dale, como solo tu lo sai, como solo tu lo sai. No dejo la nave y nos vamos baby, con m de amor, baby, les llaves de shari, tu sabes que compartas tu abrazo, junto a la disconexión pero yo se que estoy online, y se que tu polo bien putero, baby, ganan conmina. Dale un shite, comparte un so hype, un flight, la noche te diventa roche, frecciate a la unete a montar, eso no se repara, y si es que se repara, vamos a hacerlo por la mano. Dale un shite, comparte un so hype, un flight, se apaga, lo light, Toyota, 358, vamos a hacerlo, dale, no le vale, shite, ni cali, dale, dale, como solo tu lo sai. Dale un shite, comparte un so hype, un flight, se apaga, lo light, Toyota, 358, vamos a hacerlo, shite, shite, shite. Mamá sul shite, shi, 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 shi. Mamá sul shite, shi, 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 shi. Mamá sul shite, dale, no le vale, shite, ni cali, dale, dale, como solo do lo sai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!